Ahí lo tienen, declaraciones importantes de Valderrama hablando sobre su compatriota, sobre James Rodríguez. Dice Valderrama, James debe irse del Real Madrid. Lo analizamos ya con Miguel Navarro. Las declaraciones de Valderrama y sobre todo la situación de James. Dice Miguel Valderrama que James debe irse del Real Madrid porque no está jugando, porque no cuenta para Zinedine Zidane y porque ya ha hecho todo el trabajo que tenía que hacer en el Real Madrid. Ha ganado la Liga, ha ganado la Champions, bueno, y no juega en el Real Madrid. Y es un futbolista que debe tener protagonismo en el equipo que está. ¿Qué te parece lo que dice Valderrama? No, me parece que Valderrama está en lo cierto. Yo creo que la mejor decisión que puede tomar James este verano es salir. Ha demostrado, de hecho Zinedine lo ha demostrado en estas casi dos temporadas en las que ha estado el técnico francés, que no cuenta con James y al final yo creo que la mejor opción es buscar una salida. Creo que James puede ser titular en cualquier equipo grande del mundo. Y puede también ver un poco, no solamente lo que ha pasado con jugadores como Zilo Di María, que no les ha ido bien en su carrera, pero por ejemplo jugadores como Higuaín en la Juventus, que está en una final de Champions en otro equipo. Bueno, estaremos pendientes de lo que va a pasar con el futuro de James. Lo que sí podemos decir a día de hoy, hasta acabando la temporada, es que James ha ido perdiendo ese protagonismo por la BBC y también por jugadores como Isco. Isco se ha comido a James. Y ya no solamente Isco, sino que incluso en los planes de Zidane, hasta Asensio, ha ocupado una posición más determinante en los últimos meses que la del colombiano. Yo creo que al final a James se ha visto superado por varios jugadores que le han pasado por la derecha y tiene que tomar una decisión. Yo estoy de acuerdo con Valderrama, si lo mejor es salir, la mejor opción, pues hay que mirar clubes, está el United pendiente, hay otros clubes también como la Juve, en el caso de que a lo mejor Dybala pudiera salir, que le pudiera encontrar un recambio en James. Y al final yo creo que lo tiene que hacer el colombiano es mirar opciones y buscar una salida. ¿Qué le ha faltado a James o qué no le ha convencido a Zidane? Nos hacemos esa pregunta a lo largo de toda la temporada, pues como dices Miguel, para confiar en Isco, en Marco Asensio, en Lucas Vázquez, en otro tipo de jugadores. Yo creo que lo que hay es una decisión táctica de Zidane, que ya empezó a estar con Benítez, que es la inclusión de Casemiro en el centro del campo, desde el momento en el que Kroos ya no parte como ese centrocampista de contención, por así decirlo. Y mete a Casemiro ya es cuando tiene que prescindir de un jugador como James y ahí lo ha tenido ya muy difícil el colombiano. Bueno, ¿y qué explicación se le puede encontrar al propio James? Estamos hablando de un futbolista que es estrella con Colombia y que a lo mejor necesitaba ser feliz, sentirse importante para sacar su mejor rendimiento. ¿Quizá ha llevado mal eso de entrar en las rotaciones? Puede ser, ¿no? Al final son jugadores que están acostumbrados a jugar toda la vida, a ser importantes y al final sí es verdad que puede ser muy determinante el hecho de que si no se cuenta con él, pues termine bajando físicamente en cuanto a su forma, en cuanto a la confianza, en cuanto a los minutos. Al final eso es relevante a la hora de ver el mejor nivel de James. Bueno, pues esta es un poco la situación de James con las palabras de Valderrama. Hay quien ve ya que es urgente, ¿no? La salida, que ya no puede seguir James en el Real Madrid porque no está en el once de gala de Zinedine Zidane y es un futbolista que necesita tener protagonismo. Lo dice Valderrama, lo analiza Miguel Navarro y esa es un poco la situación de James. ¿Qué va a pasar con James? ¿Se va a ir del Real Madrid? ¿Es normal que se tenga que ir un futbolista que se estrella con su país, con Colombia, que tiene ofertas de otros equipos y que en el Real Madrid es uno más? Bueno, pues hemos analizado un poquito con Miguel Navarro esa situación y seguramente va a dar mucho que hablar este verano el nombre de James. Ahora nos gustaría que nos dijeran ustedes qué piensan. Déjenos sus comentarios sobre la figura de James, sobre su situación en Real Madrid, qué problemas ha podido tener, qué no ha encajado para que contara más con el equipo de Zinedine Zidane. En nuestro canal de YouTube, suscríbanse, se los recomendamos a Punto Pelota Tú y si les ha gustado nuestro vídeo, nos dan un like.